Bienvenidos a la historia del reggae, no del reggaetón, de el reggae. Pero antes de esa historia, quiero decirte que ya te puedes suscribir a mi canal de YouTube. Búscalo, sencillito, el chombo, suscríbete, dale like y aprieta la notificación. Bien, la historia del reggae. ¿De dónde sale la palabra? Para empezar por ahí, la palabra reggae viene de reggae, eso es latín, y quiere decir para el rey. No solo rey, rey solo sería rex, como en tiranosaurio rex. Sino para el rey, o sea, es música para el rey. Y hablando de reyes, sería música para un rey en especial. O sea, que si para un cristiano el rey es Jehová o Cristo, para un rasta, ese mismo rey sería el rey de Etiopía, Silasi. Silasi-ai. Ese ai, que es i en inglés, en realidad lo que es un número uno en romano. O sea, el rey Silasi primero. Entonces, el movimiento rastafari viene de los años 30, 1930, por ahí más o menos, de Jamaica. Y los rastas alegaban que el rey Silasi era la encarnación de Yah. Yah es Dios. Solo para que sepan, la cultura rasta es más vieja que el país. Jamaica era en realidad una colonia inglesa. En ese tiempo usaban la bandera de Etiopía, porque la bandera de Jamaica vino a existir en 1962, 30 años después. Entonces, Etiopía ahora usa esta bandera. O sea, los mismos colores, pero les borraron el león. Los rastas son de la clase social baja o del pueblo de Jamaica. Y ellos ven al gobierno, a la policía, a la burocracia, al sistema en sí, como una herramienta de supresión. Que viene de Babilón. La capital de Babilonia. Vainas bíblicas. Pero como este video no es de geografía ni de religión, vamos a dar esa vaina hasta ahí. Y mejor vamos a hablar de música y de marihuana. Los rastas son grandes consumidores del cannabis. Porque consideran primero que aparte de la buena traba. Fumando vamos a casa. Cultivando weed, quemando buena ganja. Te conecta con el internet del amor, de la paz y de la reflexión. Y tiene lógica porque la religión rasta es una de las más pacíficas que he conocido. Más violencia practican otras religiones. Y segundo, la marihuana es una planta. No es un invento maligno del ser humano ni de ningún demonio. No es una bomba atómica, no es una pistola. Es una planta que crece en la tierra. Igual que cualquier vegetal. Entonces, que el sistema lo haya satanizado y que lo haya hecho ilegal para básicamente meter gente pobre a la cárcel. Esos son otros 500 pesos. Es una historia que viene ya de... Es otra historia. Pero es una planta. La música reggae es la evolución de otros géneros musicales. De los 50, por ejemplo, el ska. Y en los 60, el rock steady. Que básicamente es la imitación de los blues o del R&B de los afroamericanos. La disquera clave en la evolución de este género en Jamaica fue Studio One. Que básicamente sería el Motown Records de los negroamericanos o la Fania para los latinos y la salsa. La creación y la exportación del reggae no es obra de un solo man como muchos piensan. Sino que es un ejército de artistas que también cargaron el género y lo evolucionaron. Sino que es un ejército de artistas que también cargaron el género. Esos son algunos de los artistas, no todos. No los puedo mencionar a todos, es imposible. Siempre sale la gente de... Hey, no pusiste a fulano y no pusiste al otro y... Y obviamente también está el que todo el mundo conoce. La colonia más grande de jamaiquinos, fuera de Jamaica, está en Inglaterra. Siempre ha estado en Inglaterra. Entonces, gracias a esa colonia en Inglaterra, fue que esta música salió de la isla. Y básicamente de la raza. Wicked Wine Ghost in my game ¡Hola! Mi goza que aprende y sorprende Fumando es como la gente se entiende Mi vida es hermosa porque existes tú Toda mi gente con la mano se le alegre Toda mi gente con la mano se le alegre Oh yeah Yes I, yes I Prepárate que estás creciendo Toma las cosas con seriedad Voy Macho puñeta Macho puñeta Negro y latino enciende un blanco ni ven a bailar Este género del reggae es música análoga de instrumentos en vivo Pero cuando en Jamaica ya para un party no necesitabas a esos músicos en vivo Sino que empezaron a aparecer los sound systems Que básicamente son discotecas móviles Ahí cambió todo Entonces ahí nació otra cosa El dancehall Pero eso es otra historia muñecos Te lo digo el chombo Gracias por ver el video